En la Universidad Carlos III de Madrid estamos convencidos que el esfuerzo en transferir el conocimiento para crear ecosistemas científicos, tecnológicos y emprendedores llevará a la creación de una nueva sociedad innovadora. Leganés Tecnológico es uno de los espacios empresariales más singulares de la Comunidad de Madrid. Aquí la Universidad Carlos III se ha infiltrado en el tejido empresarial, consolidándose como impulsora de la transferencia de conocimiento a la sociedad. Nace de la actividad de investigación o de innovación de un grupo como el CSIA y la tecnología, el convertirla en un producto, el implantarla, el que sea posible a escala grande, etcétera, lo hacen empresas. El Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid es la puerta de entrada al corazón de la innovación. Un ecosistema emprendedor formado por investigadores, alumnos y profesores en torno al vivero de empresas. Comparten con empresas innovadoras una infraestructura científica de laboratorios y centros tecnológicos que facilitan la conversión del conocimiento en proyectos empresariales. 30 metros cuadrados en el vivero de empresas de la Universidad, aquí en Leganés. Y fue un momento muy importante porque era la primera vez que por fin sentíamos que éramos una empresa. A los pocos meses, incluso semanas de estar en el vivero de empresas, tuvimos una reunión con CSIA, que son precisamente especialistas en temas de accesibilidad para personas con discapacidad. El flechazo fue rápido. Inmediatamente vimos que era justo lo que necesitábamos. La creación de empresas de base tecnológica es la especialidad del Parque Científico. Su proyección en el mercado tecnológico está basada en una estrecha colaboración con el entorno empresarial y en la vinculación a redes de financiación y emprendimiento tecnológico a nivel nacional e internacional. Es el contexto perfecto para impulsar proyectos empresariales innovadores. Ingeniería aeroespacial, biometría, accesibilidad o energías renovables son algunas de las áreas tecnológicas más dinámicas de las empresas que han surgido de la mano del vivero de empresas del Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid. Y este fue el primer proyecto que hicimos en Arquimia para espacio, trabajando para la NASA y en colaboración con un profesor de la Carlos III. Los directores de la misión es Japón y la Agencia Espacial japonesa. Pero bueno, dentro de la contribución española a todo ese macroproyecto es la fabricación de una cámara infrarroja que va a ir embarcada en la Estación Espacial Internacional. Todo comienza en el campus. Allí se detecta el talento y nacen las ideas. Y con una estrategia de fomento de la cultura emprendedora se seleccionan los mejores equipos. Desarrollo de tecnología es, de forma inherente, hay que estar donde se genera el talento. ¿Dónde se genera el talento? En universidades que cuenten con una calidad necesaria y suficiente. La transformación de una idea en una empresa. Esto es lo que culmina el trabajo del emprendedor. Para lograr este objetivo, el equipo interdisciplinar de profesionales e investigadores del Vivero de Empresas del Parque Científico forma a los emprendedores en las capacidades claves de un proyecto empresarial, como la comercialización y el marketing o la captación de financiación. Tuvimos la oportunidad de participar en un concurso de emprendedores aquí en el Vivero de Empresas de la Universidad. Y a partir de ahí empezó todo. Empezamos a venir a las clases del Vivero. Nos enseñaron cómo crear un plan de negocio. Lo escribimos, lo presentamos, lo hemos presentado a inversores también. Y hemos estado trabajando continuamente en este plan de negocio para mejorarlo y para lograr llevar la tecnología de conciencia artificial al mercado. Para lograr este objetivo, los emprendedores se sumergen en un proceso de incubación empresarial que convierte un cóctel de ilusión y conocimiento en un producto o servicio comercializable. Esta metamorfosis es una experiencia diferente en cada emprendedor, que requiere de manos experimentadas para completarse con éxito. Estuvimos debatiendo en Mesas Redondas sobre todo el proceso que sufre una empresa de base tecnológica en su creación, en cómo hacerse, formarse como empresa. Y bueno, allí coincidíamos todos que al final todo nace a partir de una tecnología, pero en realidad la tecnología es la excusa. Lo que importa al final es formar una empresa y tener una idea empresarial. Está en tu mano poder transformar una idea que parte de una tecnología a un proyecto empresarial, pues cuando lo consigues es una sensación muy gratificante, porque al final supone un esfuerzo y todo esto al final te estimula mucho. Todo el equipo ha de comprometerse con el proyecto del joven emprendedor y lo acompaña y le orienta en sus primeras decisiones. En el vivero de empresas consideramos que el factor humano es clave. Tengo un perfil técnico, entonces te das cuenta que a la hora de emprender necesitas una serie de conocimientos desde temas financieros, contabilidad, recursos humanos, administración, gestión de equipos, etcétera, que es algo importante que no tienes. Entonces ese es el primer servicio que el parque tecnológico te pone a tu disposición. Te ponen un tutor, te ayudan en todas las asesorías que tú tengas, te redirigen a convocatorias y concursos que incluyen formación. Entonces el primer cambio que estoy sufriendo durante estos seis meses que llevamos, básicamente, es un máster avanzado y express en todo esto de gestión de empresas y gestión de equipos. Estudiantes e investigadores encuentran en el vivero de empresas un entorno donde compartir experiencias con otros emprendedores y una organización experta en emprendimiento tecnológico que da respuesta a sus interrogantes. Hemos reclutado a alumnos de la Universidad Carlos III que han realizado aquí su proyecto fin de carrera, que después incluso han estado en un periodo de prácticas en la empresa y que finalmente hemos incorporado a nuestra plantilla. Y para eso consideramos que era muy importante contar con el conocimiento de las personas y ese conocimiento, la primera manera de tener acceso a él y de intentar expandirlo es con la universidad. Ya puedes navegar entre universidades o entre profesores o entre expertos que tú conozcas sobre la materia para ver lo que están haciendo, lo cual te aporta ideas para crear trabajos a final originales. Las empresas nacidas en la Universidad Carlos III son compañías que basan su valor añadido en la tecnología, muy orientadas a la internacionalización, premiadas dentro y fuera de España, pero sobre todo son empresas en las que su equipo humano marca la diferencia. Es la diferencia Universidad Carlos III de Madrid. Como en las parejas, pues esa relación se ha ido cultivando, ha ido creciendo y hoy en día, pues yo creo que alquimia no se puede entender sin los grupos de investigación de la Carlos III y sin el vivero, y viceversa. Bienvenidos al ecosistema científico, tecnológico y del emprendedor de la Universidad Carlos III. Bienvenidos al corazón de la innovación. mommy home Aha 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 Gracias.